Hola chicos, ¿cómo están? Estoy aquí en un jueguito llamado MaxDell Podrán verlo ahí, MaxDex2 También el 1, es muy bueno Aquí está más el 2, siendo sincero Y voy a hacer como Un video de pasándome del nivel 1 al 5 Y si tiene apoyo, no voy a decir mucho apoyo Voy a decir apoyo Voy a hacer una siguiente parte O también cuando me dé la gana Eso no lo digo Bueno, sigamos No, no puedo Bueno, sí se puede, pero no quiero gastar tiempo Intentando algo 1, 2 Ah, no me dejó hacer el triple salto de Mario Estoy enferma, así que si me evento 0 Eso Ya saben por qué Ah, me caí Si algunos nos preguntan por qué hace salto al llegar Si ustedes no se lo dan es porque Yo justo cuando se pone feliz el personaje por encontrar a su hermana menor o eso Es, doy justo un salto cuando se ponen felices y eso Bueno, vamos por el siguiente Entonces, si les digo, no se les haga raro ver 5 comerciales en este video Porque este juego está lleno de comerciales Y voy a hacer una pausa Bueno, sigamos Vamos ¿Cómo es el perseguidor? Ay, no 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 Si algunos saben por qué es esta línea naranja que me lo diga por los comentarios Ay, estoy grabando un GIF No entiendo por qué Ah De pronto le di sin querer o algo así Bueno, sigamos Ay No entiendo por qué pasa eso Esto es un poco incómodo El GIF está guardado Bueno Dejémoslo Y me morí por culpa del GIF Esto está siendo un poco incómodo, la verdad No me está saliendo nada como quiero que me salga Bueno, hagamos como que nada de esto pasó Y listo, voy a jugar el nivel 3, chicos Muy bien Un hello Bacano Genial Todo La vida Muy feliz Ningún misil puede contra mí Me voy a meter por aquí Que sé que me dio directo donde la hermana No sé Ay, Dios mío Por un momento confundí a los pinchos con esta flechita Que me dio donde está la hermana Me voy a decir que es la hermanita menor de él Estoy teniendo muchos problemas No está pasando lo mismo No entiendo por qué Y listo, llegamos Y listo, llegamos Voy a eliminarlo Está así, eliminar Imagen eliminar Y sigamos con el siguiente Como les dije Acostumbrense en haber 5 comentarios Pero posiblemente me equivoqué 5 comentarios por guión o por nivel Bueno, sigamos No me guío de ti Ah, ya entendí por qué Voy a quitar esto de aquí No sé qué hacer Ay, que me caigo Eso Voy a intentar hacer el triple salto 1, 2, 3 No No Ya te puedes quedar quieto Pequeño pedazo de jalata No soy un experto Pero diría que tengo que ir por aquí Ahí sí Bueno, vamos por el siguiente El video se me va a hacer corto A no ser que el quinto nivel sea muy difícil Se me hace muy corto el video Así que posiblemente lo haga del 1 al 6 Del nivel 1 al nivel 6 Me atrae Es un atajo Difícil de tomar Pues Naturalmente los que yo tomo Típico A la primera sale todo bien Y a la segunda y la tercera Y adelante Quedas como un trasero Tío, pero repito en el video Y verán que he entrado más de 3 veces Perfectamente Pero el juego es muy retrasado Y no lo valora Prefiero haber fallado ahí Que haber muerto Eso Continuemos Eso Es obvio que eso era un atajo Bug No, bug no Bug es como que se teletransportara Honde la hermana Eso es un atajo Y sigamos Sí, voy a hacer del 1 al 6 Comerciales otra vez Sigamos Sigamos Eso Aún no se puede Negar esto Miren Tengo mi muñeco Bien fuertote Hace ejercicio Todos los días Quiero entrar por aquí A ver que hay Y me morí Para intentarlo Chegamos 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 Esa belleza De vida Vamos Tío Ahí podría entrar Muy fácil Yo me entreno Para llegar En Ollitos Así Yo tengo Mario Mario de la Wii, Mario Maker Bien traído por hoyitos así siempre Y ahora no puedo en este juego de pacotilla Ahí voy a dejar ese huequito ahí Chegamos, espero nunca he revisado por aquí arriba What the fuck Nunca me preguntes como hice eso Sigamos Está calculando un poquito todo Ahí vamos Está difícil Difícil, no, imposible ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? What the fuck Ok, no entiendo por qué pero Eso Y bueno lo prometido es Así que aquí se terminaría el video Ahí estoy hablando Bueno, dejo la repetición Creo que ustedes ya saben cuál es el que quedó Es el que está en pantalla Y bueno, chao chicos Adiós 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 Adiós